El Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó a 300 años de cárcel a José Gómez Cuellar, líder de una banda de narcotraficantes vinculada a la exlocutora Pamela Posada. Asimismo, otras 26 personas más pertenecientes a la estructura también recibieron el fallo condenatorio por el delito de tráfico ilegal de drogas a nivel internacional. Refleja el trabajo que se realizó de investigación durante dos años un poco más dentro de la unidad especializada de narcotráfico y que buscaba precisamente eliminar este crimen organizado que se ha estado dando y que tenía como única finalidad favorecer el tráfico de drogas a cocaína. Durante el juicio el Ministerio Público presentó dos testigos criteriados que fueron claves para individualizar las actividades realizadas por esta banda.